Si algún día vienes a Cartagena, es muy fácil que te encuentres conmigo rodando por la calle. Cartagena es una ciudad súper tranquila, donde el tráfico respeta muchísimo a los ciclistas. Es muy agradable rodar por Cartagena y es un paraíso tanto para la carretera como para el enduro, para el mountain bike normal. Es increíble cuánto respetan a los ciclistas aquí. Llevo desde los 11 años yendo en bicicleta al colegio, al instituto, a la universidad y después en mi trabajo de clases particulares, siempre en bicicleta, andaba de casa en casa, parándome en los semáforos y ya que estaba, pues aguantaba el equilibrio así. Y todavía no conozco a nadie que me iguale en mi equilibrio, sin moverme absolutamente nada, en medio del tráfico rodado y con los pies enganchados en las calas. Esto no es de la pista, como todo el mundo cree, tampoco es del mountain bike, es de trabajar tanto. He trabajado tantísimos años de profesora particular de casa en casa, tantas horas todas las tardes en la bicicleta, que al final se me ha quedado ese equilibrio de esperar los semáforos. Sí que es verdad que empecé sin calas, a hacer equilibrio y eso me dio la seguridad para hacerlo también con calas. Todo está en la mente. Si tú sabes que no te vas a caer y sabes que tienes margen de reacción, pues no te da miedo y no te caes. Te reto que aguantes ese semáforo en Cartagena, que es un minuto y medio de equilibrio. Un minuto y medio que duro ese semáforo. Un minuto y medio que duro ese semáforo de camino al puerto de Cartagena. Está grabando mi chico. Estamos haciendo tiempo. Hace un día precioso. En Cartagena siempre sale el sol. ¿Vienes conmigo?